Hace algunos meses hice un video contándoles un caso muy peculiar y bastante interesante de cómo un comercial o anuncio de Nickelodeon influyó muchísimo en que un padre de familia perdiera su empleo. Y vaya, como era de esperarse, Cartoon Network no se podía quedar atrás. Hace unos días me quedé bastante sorprendido con una anécdota que me llegó. Una anécdota en la cual me relata un suscriptor cómo es que su papá hace años perdió su trabajo por culpa de un comercial de Cartoon Network. Sí, sé que esto se escucha raro y justamente por eso es que he decidido dedicarle un video. Así que al final tú juzgarás cuál caso te pareció más peculiar e impactante. Si el que te conté en el video del comercial de Nickelodeon o el que te contaré en este video. Esta anécdota me la manda un suscriptor llamado Gibran. Gibran me dice que él actualmente tiene 19 años de edad, pero esto que nos contará le ocurrió ya hace varios años atrás. Él me dice que en ese entonces tenía aproximadamente unos 9 años. Gibran me dice que como él es hijo único, siempre ha tenido una relación muy cercana y buena con sus padres. En ese entonces cuando él era niño, su mamá se dedicaba a ser ama de casa y su papá trabajaba para una empresa local que se dedicaba a hacer frituras y algunas botanas. El trabajo del papá de Gibran era básicamente conseguir nuevos clientes que compraran los productos y aparte se encargaba de ir a repartir todos los pedidos diariamente. En pocas palabras, él se la pasaba todo el día manejando, haciendo entregas, surtiendo de frituras y botanas a todas las tienditas o mercados de por ahí. Obviamente en su trabajo le prestaban un carro para hacer todo esto y le pagaban la gasolina. Algo que le dio la empresa a su papá fue que le proporcionaron un teléfono celular, ya que él como manejaba todo el día y entregaba pedidos, tenía que estar bien comunicado. Así que bueno, le compraron un teléfono y aparte le pagaban un plan mensual. Gibran me comenta que dicho plan era por así decirlo ilimitado. Él podía hacer las llamadas que quisiera, mandar mensajes de texto o lo que fuera. Al final del mes, su jefe simplemente pagaba la factura de lo que él había gastado usando el celular. Total, me dice Gibran que en ese entonces las cosas se pusieron un tanto difíciles en el trabajo de su papá, ya que él tenía como unos 5 años trabajando ahí. Pero digamos que la empresa en ese punto entró en una especie de crisis, por lo que empezaron a hacer varios ajustes para ahorrar gastos. Entre esos ajustes, algo que hicieron fue que le dijeron al papá de Gibran que fuera más cuidadoso con las llamadas que hacía mensualmente por el teléfono celular, ya que habían notado que estaban llegando cuentas muy elevadas. Lo que pasaba era que el papá de Gibran muchas veces marcaba a su casa para ver cómo estaban todos, o para ver qué había de comer, o incluso le marcaba a familiares y cosas así. Como nunca le habían dicho nada por las llamadas, pues no era tan cuidadoso con eso. Pero ese día hablaron seriamente con él y le dijeron que si bien él seguiría teniendo llamadas, datos y mensajes ilimitados, que solamente lo usara para cosas del trabajo. Ahora bien, pasando un poco al tema personal de Gibran, el cual también es importante para que entiendan el contexto de todo, él me comenta que desde que recuerda siempre le ha gustado mucho las series, pero sobre todo las de Cartoon Network. Por más que él en ese entonces tenía solo 9 años, él me dice que veía muchas series de ese canal. En ese entonces, él recuerda que en Cartoon Network pasaban mucho unos anuncios en donde te decían que mandaras un mensaje a un cierto número y te podrías descargar varias cosas a tu celular. En sí, esta propaganda se llamaba Cartoon Network móvil. Podías descargar juegos, imágenes o lo que sea, aunque obviamente lo que más le llamaba la atención a Gibran eran los juegos que ahí se anunciaban. De hecho, he encontrado una promo para que ustedes vean un ejemplo de este comercial que aparecía. Gibran me dice que él siempre se emocionaba mucho cuando veía esos comerciales y siempre le daba ganas de decirle a su papá que si lo dejaba descargarse uno de esos juegos en el celular de su trabajo. Pero por alguna razón, Gibran intuía que su papá no le daría permiso, así que no le decía nada mejor. Gibran me dice que uno o dos sábados de cada mes, su mamá se iba a vender unos productos de maquillaje de catálogo. Si bien no era un trabajo formal, ella lo hacía solo para tener un pequeño ingreso extra. El caso es que esos días, como él no se podía quedar solo en casa y su papá y mamá trabajaban, él prefería irse con su papá, acompañarlo a hacer las entregas, total, todo el día se la pasaba en el carro y su papá le prestaba el celular de la empresa, ya que este tenía uno que otro juego genérico de esos con los que ya venían de fábrica los celulares de ese año. Así que bueno, en eso se entretenía Gibran. Me dice él que ese día, él ya estaba harto de jugar lo mismo y estaba muy aburrido, por lo que le dijo a su papá que si le daba permiso de descargar un juego de Cartoon Network, Gibran ya tenía muy memorizados los comerciales de Cartoon Network, así que ya sabía que se descargaría un juego, mandando por ejemplo la palabra Gumball al 901010. Y su papá le preguntó que si eso cómo se hacía o qué ocupaba, y Gibran le dijo que solamente era enviando un mensaje, que no era nada del otro mundo. Su padre le dijo que si no le cobrarían por hacer eso, y Gibran le dijo que no. En este punto Gibran me dice que él realmente pensaba que el descargarse aquel juego era gratis, ya que en los anuncios de Cartoon Network nunca habían dicho que el descargarse esos juegos costara algo de dinero. Así que a lo mucho lo que Gibran le dijo a su papá era que igual y solo le cobrarían lo que valía enviar un mensaje de texto, lo cual era muy poco. Al final después de tanto insistir, el papá de Gibran por fin le dio permiso. Gibran me comenta que él no recuerda muy bien cómo fue el proceso en el que se descargó todo. Dice que él mandó el mensaje de texto, quería descargarse un juego de Gumball y otros de Ben 10, así que estaba muy emocionado. Él cuando mandó el mensaje de texto aceptó muchas cosas, dice que le aparecieron simplemente muchos términos y condiciones, y bueno, no se iba a poner a leer todo. Al final duró bastante tiempo aceptando todos los términos y condiciones, marcando todas las casillas y por fin el juego se descargó. Pero no solo eso, como Gibran vio que todo había salido muy bien, él empezó a descargarse aún más juegos. Algo que Gibran no sabía era que si bien en los comerciales de Cartoon Network no decían explícitamente que cada juego tenía un costo, sí lo decían en unas letras muy pequeñas que aparecían en los comerciales, letras las cuales claro estaba que nadie leía, mucho menos un chico de 9 años. La realidad era que descargar cada juego tenía un costo bastante elevado, y no solo eso, sino que Gibran, sin que se diera cuenta, como no estaba conectado a ninguna red de internet wifi, él aceptó descargar todos esos juegos usando datos móviles. Imagínense la cantidad de tiempo que se tardó haciendo todas esas descargas. Pero en ese punto, ni Gibran, ni su padre, ni el jefe de su padre, se habían dado cuenta de lo que había pasado. Dos sábados más tarde, a Gibran nuevamente le tocó acompañar a su padre en su trabajo. Él ya estaba mucho más contento de ir, ya que tenía varios juegos de Cartoon Network descargados en el celular del trabajo de su papá, así que ya se podía entretener todo el día. Menciona que todo ese día estuvo muy bien, pero cuando terminó su papá de trabajar, y él fue a la empresa para entregar el carro para ya irse a su casa a todos, ahí estaba su jefe, el cual lo recibió gritándole. Me comenta Gibran que él nunca había visto que alguien le gritara a su papá de esa forma, realmente fue algo que lo impactó mucho. Resulta ser que ese día había llegado la cuenta o factura de los gastos del celular del papá de Gibran, y el gasto se había pasado como cinco veces más de lo que se supone debía de consumir. Obvio, todo derivado de las descargas de los juegos de Gibran. Gibran me dice que el jefe de su padre le empezó a decir que era un inconsciente, que no se daba cuenta de la crisis en la que estaba la empresa. El papá de Gibran, al principio, intentó explicarle calmadamente lo que había pasado, ya que él, en ese punto, ya deducía que todo había sido por los juegos que su hijo descargó. Pero aún así, su jefe no aceptó razones, ni siquiera lo dejaba hablar. A tanto llegó la impotencia del papá de Gibran, que de un momento a otro estalló también, y le dijo que no le estuviera gritando ni faltando al respeto en frente de su hijo. Después de unos momentos de cruzar palabras bastante fuertes, su papá fue despedido. Menciona Gibran que su papá en el camino de regreso estaba muy molesto, tanto por la acción de Gibran como por la actitud de su jefe, y al final lo castigó casi por un mes. El papá de Gibran consiguió un trabajo a los días, pero lamentablemente le pagaban mucho menos, y su familia pasó por un momento algo difícil. Un dato curioso que me dice Gibran es que a los meses de lo ocurrido, el dueño de la empresa de frituras, de la cual despidieron a su padre, vendió el negocio a otra persona, y este nuevo dueño revivió el negocio completamente. Y cuando esto ocurrió, su padre intentó volver a trabajar ahí, pero el dueño anterior había dejado muy malas referencias de él en el sistema, por lo que no volvieron a darle trabajo al papá de Gibran ahí. A día de hoy me dice Gibran que esa empresa de frituras y botanas es muy exitosa en su localidad, y siguen vendiendo muchísimos productos. Y me comenta que a veces se pone a pensar en que si ese incidente de los juegos descargados de Cartoon Network no hubiera ocurrido, quizás su papá a día de hoy tuviera un muy buen puesto en esa empresa, cosa que les ayudaría mucho, ya que él nunca pudo volver a conseguir un trabajo tan bueno como aquel. Al final me comenta Gibran que él está consciente de que él tuvo la culpa por no haber leído las letras pequeñas de aquel anuncio, a su punto de vista, y partiendo de que solo era un niño de 9 años, él me dice que también culpa mucho a aquel comercial de Cartoon Network por no decir implícitamente que descargar aquellos juegos tenían un costo elevado. Sin duda, todo esto fue una experiencia que nos deja mucho en qué pensar. Y tú, ¿qué reflexiones sacas de todo esto? Tus conclusiones, como siempre, las puedes dejar en la caja de los comentarios. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en alguna de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal, y nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!